Hoy en América al Día El siguiente breve informativo es presentado por Fama Shipping Entrega de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana El Caribe, Centro y Sudamérica Envíos seguros y a los mejores precios con Fama Shipping Saludos amigos, buen inicio de semana Su servidor Aracelis Carvajal con un adelanto de noticias Se acerca el cierre de la temporada de taxes en los Estados Unidos Y es la oportunidad para los residentes de Nueva York Que no han solicitado su crédito tributario por trabajo Que lo hagan si calificas Cabe recordar que para los neoyorquinos con bajos ingresos Existe la posibilidad de obtener más dinero en reembolso Luego de presentar sus declaraciones del año 2022 Gracias por ser fiel a nosotros Los espero a las 4 por TV Quisqueya Para que se sigan enterando del acontecer Esto es solo un adelanto Los detalles a las 4 El pasado breve informativo fue presentado por Fama Shipping Enviamos todo a República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica Los mejores precios Especial de cajas 3x2 Alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas Fama Shipping Ahora con servicio desde Houston